¿A qué te haces el salvo a mí? Te gladas de Macartista Si al final del relato eres con buen comunista Tu pasado te delata, tu presente ya es de encuesto Si no trabajas pa'l guerrero, ves por falta el presupuesto Los colocemos a todos, los tenemos bien chequeados Varias sin bandera, con fondillitos reventados Con sus discursos extremistas, reparten odio por doquier Chantarean a cualquiera, por su causa de alquiler Que si Boronaz la tiene chica, que si Niñosca está sin nalgas Atacan a todo el mundo, pa' que el bolsillo sobresalga Y hoy menciono esos nombres, de quien también el odio incuba Porque ustedes han hecho en Miami, tanto mal como han hecho en Cuba Abusadores desmadrados, infames carelata Pajarracos, sanchulleros, pronto acaba su bachata El mensaje quede claro, garrafatas, embusteras Pagarán por cada ser al que dañaron, son cuatreras No importa si vive en Cuba, o en otro rincón del mundo Cada víctima cobrará a su victimario inmundo Herrero Mix Para todos los odiadores y renuncidas, que decían todo mal para su pueblo Odiadores, renuncidas, terroristas y villanos Viven lucrando en Miami, con el dolor de los cubanos Disfrutan entre tragos y cuestionable abundancia La tragedia de los buenos, que mezquine su ganancia Al imperio abusador, sirven todos pincados La mentira al por mayor, tristes vencos fracasados Más temprano que tarde, llegará el karma a sus vidas Pagarán por su traición, y ambiciones desmedidas Llenas de la podredumbre, que en la desgracia se regodean Miren hacia el cielo ratas, ya las piñosas revolotean Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano Tan insegrable como él, es quien echa la moneda en su mano Odiadores, genocidas, terroristas y villanos Viven lucrando en Miami, con el dolor de los cubanos Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano Tan insegrable como él, es quien echa la moneda en su mano Disfrutan entre tragos y cuestionable abundancia La tragedia de los buenos, que mezquine su ganancia Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano Tan insegrable como él, es quien echa la moneda en su mano Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano Tan insegrable como él, es quien echa la moneda en su mano Detestable pecador origo, el que atuñala a su propio hermano Tan siitä example, la moneda en su mano 걸 el que te deja es y bajos ¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi gente! Hoy es martes, es día de fumigación, y que vamos a fumigar, por supuesto que garrapatas, sí, garrapatas odiadoras, garrapatas mitómanas, garrapatas genocidas, garrapatas que odian y mucho al pueblo cubano, que lucran descaradamente con su dolor, y especialmente, escuche usted bien, con el de sus niños. Pero quiero ir directo, mi gente, a un tema que se pudiese decir es continuidad de uno que tratábamos ayer, sí, hay que irse un par de minutos a Pum Pum City. ¡Bienvenidos a Pum Pum City! ¡Ratatatatatata, todo el mundo! Fíjate que de otros pueblos a esta zona aquí le dicen Pum Pum City. ¡Ah, Pum Pum City! A correr que hay tiro, a correr que hay tiro. Recuerde entrar con chaleco antibalas, y sobre todo, jamás guiarse por la información de los medios de prensa de ese lugar. Y como les decía, mi gente, tenemos que detenernos brevemente aquí, porque como ustedes saben, durante los últimos días, han estado tratando de echar más leña a la muy manipulada campaña sobre la supuesta violencia en Cuba. Bien, yo quiero que ustedes vean lo que están tratando de tapar descaradamente con toda esa campaña. ¡Pum Pum! ¡Albert Estudio! ¡Albert Estudio! Si, mi gente, si, esto ocurrió allí mismo en San Nicolás del Peladero, este fin de semana. Le recuerdo que anoche le informé que precisamente este fin de semana que concluyó, en Estados Unidos tuvieron lugar 81 tiroteos con 87 muertos. Como acabamos de escuchar, en este ocurrido en Miami Garden, cinco personas resultaron heridas. Y una vez más, mi gente, si, una vez más, el pueblo de Miami muestra cómo vive permanentemente aterrorizado, escuche usted bien, aún y durmiendo dentro de su casa. Si, mi gente, si, la vida no está asegurada siquiera en ese espacio tan sagrado. Ahí vemos los huecos dejados por los proyectiles disparados, como acabamos de ver, hacia un lugar donde dormían niñas. Bueno, le recuerdo, mi gente, que estas imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, y que corresponden a un tiroteo ocurrido, hace días atrás, entre dos bandas, precisamente en Miami Garden, fue realizado con fusiles AR-15. Le recuerdo que también en él recibieron impactos, numerosas casas de familia, poniendo en peligro absolutamente a todos. Oiga, dígame usted, si en un lugar donde esto que estamos viendo ocurre todo el tiempo, dígame si existe allí un ápice de moral para estar hablando absolutamente nada que tenga que ver con violencia. En otros países, mire usted si son hipócritas, que los mismos, sí, los mismos que a diario despotrican y mienten contra Cuba, pues esos mismos, tal que están demostrando los hechos y las imágenes, tienen todo el tiempo en peligro sus propias vidas, las de sus familiares, las de sus hijos, porque nadie, nadie, está exento de lo que acabamos de ver. Pero claro, ellos, mirando para Cuba, bastaría agregar, mi gente, que en relación al hecho que ayer aquí comentábamos, recuerda, de un sujeto disparando con un fusil AR-15, parapetado en la autopista I-75, bueno, pues se ha conocido que ese sujeto que con total tranquilidad compró en la mañana del día en que realizó el tiroteo un fusil AR-15 con 2.000 proyectiles, ese mismo sujeto escribió que salía a matar un montón de gente. Las autoridades buscan por tercer día consecutivo al sospechoso de abrir fuego en una autopista y herir al menos a cinco personas. La policía ya identificó al hombre como Joseph Couch. Poco antes habían enviado un mensaje asegurando que mataría a muchas personas. Sí, es más que evidente que tienen muchísimos problemas de qué ocuparse. Es más que evidente que ahora mismo la vida de todos, toditos los norteamericanos corre peligro. Ah, pero mi gente, ya que estamos hablando de descaro, ya que estamos hablando de odio, ya que estamos hablando de lucrar con el dolor de los cubanos, quiero mostrarles algo que me dejó perplejo, ¿sí? Vean este artículo que se ha estado publicando en la prensa anticubana. Marco Rubio logra que Ucis dé prioridad a Jorgito, el niño cubano con leucemia, a la espera de viajar a Estados Unidos. Dice el citado artículo, mi gente, que la vida del niñito depende de un trasplante de médula que en Cuba no hay condiciones para hacer y que en el Hospital Nicolaos de Florida están dispuestos a practicárselo. Entonces, ahí sale quién, oh, el senador Marco Rubio, que ha logrado, nada más y nada menos, que Ucis dé prioridad al caso de Jorgito, tras las súplicas de su madre y padre para que se acelere la tramitación de la visa humanitaria que pidieron, ya que la situación del niño es límite y sin ese trasplante no podría sobrevivir. Ustedes están viendo, mi gente, ¿eh? Me estoy ciñendo a lo que refleja el artículo. El que también dice que le han aclarado a esa familia sobre si la aprueban o no. La visa humanitaria vaya a ser instantánea. Caramba, narcoespumita rubio, ¿qué clase de descaro es este? Claro, mi gente, claro, estamos delante de una descarada acción hipócrita de imagen pública de las que acostumbran a ser esos degenerados. Oiga, ¿cuántos miles de niños en Cuba ahora mismo necesitan de medicamentos norteamericanos que incluso Cuba ha tenido el dinero para adquirir y Estados Unidos no se lo permite? Y todo ello, narco rubio, gracias a tus sanciones. Sí, narcoespumita rubio, hay que ser en extremo sádico para hacer esto que estás haciendo. Te lo recordamos, narcoespuma, ¡ponlo! Alex, estudio. Ningún senador ha logrado más durante los últimos seis años que lo que ha logrado yo en Washington. Política de Estados Unidos de Trump hacia Cuba que fue diseñada directamente por yo y que todavía sigue en vigor. Siempre hay que seguir vigilando para asegurarnos que no pase ningún tipo de ley que suavice el tratamiento hacia el régimen cubano. Sí, mi gente, sí, ese que acabamos de escuchar es el senador Sucho Genocida, narcoespumita rubio. Lo ha dicho él, Noel Guerrero, las sanciones económicas adoptadas durante la administración Trump que él mismo elaboró. Y para colmo ya lo escucharon, diciendo que vigilan todo el tiempo, que no se apruebe una sola ley y no se suavice una sola sanción de las aplicadas a Cuba. Eres o no tronco de hipócrita, so descarada, so hijo de... Lo repito, hay que ser en extremo sádico para actuar de la manera en que actúa este desnaturalizado. ¿Cuántos niños, Marco Rubio, sufrieron la falta de oxígeno cuando la pandemia? Tal que acabamos de escuchar, eres tan cara de tabla que lo reconoce públicamente. Estuviste detrás de la operación para impedir que el oxígeno llegara a Cuba. Tú estás detrás de la OFAC todo el tiempo, con el tema de las transacciones bancarias. Tú, Marco Rubio, eres el que impide que Cuba pueda comprar medicamentos para niños como Jorgito. Eres tan pero tan cínico, que dices estar tratando de salvar un niño que se está afectando por tus sanciones. Un niño que en su país no puede tener los medicamentos más avanzados precisamente por tus sanciones. Sí, Marco Rubio, eres también el que impide que científicos norteamericanos vengan a Cuba a participar en congresos y eventos y compartir sus conocimientos. Conocimientos, conocimientos que por supuesto pueden salvar la vida de miles de niños como Jorgito. Eres además uno de los instigadores para que los médicos cubanos abandonen sus misiones y se radiquen en Estados Unidos. Eres de los principales que atacan las brigadas médicas cubanas y por supuesto con el clarísimo objetivo de impedir ingresos económicos que se emplean en el sector de la salud en Cuba. Marco Rubio, tú eres un miserable, pero que no sea el guerrero mi gente, le propongo ver estos breves fragmentos de la entrevista que hiciera. El medio dependiente que da la noticia nada más y nada menos que a la madre del niñito. Y créanme, créanme que la empleo porque es pública y está expuesta en las redes sociales. Escuchemos mi gente, escuchemos a la madre. Ponlo, Álvaro Estudio. Él ya tuvo todo el esquema de tratamiento, se ha puesto todo el tratamiento, entonces ya no tiene soluciones, ya todos los esquemas que hay, que existen aquí para poder ponerle ya todo se le pusieron. La única solución que tiene ahora, que le dan, es un tramplante de médula. Y ahora nuestro país no está en condiciones, no tiene recursos para poder lograrlo. Él está en estos momentos en un tratamiento que se llama COAP, a las quimios que le están poniendo. A él le pusieron por acá un implante en el pechito para que su manejo, las quimios fueran lo menos traumáticos posible. Porque a él le ponían mucha quimio y sus venitas ya estaban colapsadas. Sí, mi gente, sí, tal, y ustedes han escuchado. A alguien a quien indudablemente le duele el problema, como es la madre del niñito, reconoce que en Cuba, en esa Cuba pobre y bloqueada, en esa Cuba que Narcoespuma Rubio reconoce públicamente, perseguir todo el tiempo y aplicarle todas las sanciones de asfixia económica posibles que se puedan aplicar. Oiga, en esa Cuba, aún y en esas condiciones, la mamá del niñito reconoce que ha recibido todos los tratamientos, que todos los esquemas que existen en Cuba le han sido aplicados, que ha recibido todos los tratamientos de quimioterapia. En fin, mi gente, no hace falta que lo diga, pero tratamientos costosísimos en cualquier lugar del mundo. Tratamientos que, por supuesto, este país, para poderlos garantizar, pasa muchísimo trabajo. Y está de más que explica aquí las razones cuando ya nos las explicó el propio genocida Narcoespuma Rubio. Pero quiero también recordar algo, mi gente, sí, y es que estos genocidas, estos que provocan lo que estamos viendo, a miles de niños cubanos, están más que conscientes de lo que hacen. Y sobre todo, algo que les comentaba hace pocos minutos, quieren más y más y más. Pero, escuchemos, escuchemos al propio Narcoespuma Rubio reconocer las preguntas que le hacen todo el tiempo en Estados Unidos sobre este tema. Miren, mi gente, miren, hoy voy a repetir esta palabra porque es algo que duele y mucho. Miren qué clase de hijos de p*** son esta gente. ¡Ponlo! Alex, estudio. Porque la pregunta fundamental que nos ponemos es, así que las personas de Cuba están sufriendo, las personas de Cuba están pasando por un tiempo económico difícil. Yo diría que lo han hecho por 62 años. ¿Por qué no nos retiramos del embargo? Eso haría la vida más fácil para ellos. Ahí lo tiene mi gente, sí. Es el propio Narcoespuma Rubio reconociendo que la pregunta fundamental que le hacen en Estados Unidos es por qué la gente en Cuba sufre a causa de tantas sanciones. Es por qué se permite que los cubanos pasen un momento económico tan difícil. Entonces, le preguntan todo el tiempo que por qué no se quita el bloqueo, pues ello le haría la vida más fácil a los cubanos. ¿Comprenden, mi gente? ¿Comprenden que es un genocidio más que intencionado? Pero, como les decía, oiga, no les basta con esto. Todo el tiempo, ellos y sus asalariados piden más y más y más contra los niños cubanos. Escuchemos, mi gente, escuchemos. Y recordemos también que estos genocidas que precisamente vamos a escuchar nacieron en Cuba. Sí, increíblemente nacieron en Cuba. Y más increíblemente aún, varios de ellos son padres. ¡Polo! Alex, estudio. El pueblo se fastidia, pero no se llega a la yugular del régimen. Y entonces... ¿Cuál es la opción? Si vamos a apretar, apretemos hasta el final. Completo. No se puede. No puede haber. ¿Cuál es el final? Mira, Airbnb está allí. Sanción, preso todo el mundo porque tú eres una empresa americana. ¿Qué tú haces en Cuba? Compañía hotelera para afuera, pero a llevarlas hasta el final. Una empresa americana no puede comerciar con la Junta de La Habana. Entonces, si voy a aplicar el embargo, lo aplico hasta el final. A la primera empresa americana que comercie con la Junta de La Habana se va del parque. ¿Ya? Sí, este que acabamos de escuchar, por supuesto, en plena televisión de Miami, televisión que les recuerdo responde directamente a las intenciones genocidas de Narcoespuma Rubio y el gobierno norteamericano contra el pueblo y los niños cubanos. A este lo acabamos de escuchar decir con total claridad que no basta. No, no basta con todo el daño que le hacen a nuestros niños. Llama a aplicar el bloqueo hasta el final completo. ¿Qué cómo es hasta el final y completo? A ver, mi gente, a ver. Escuchemos una ampliación hecha por otro de los mequetrefes que utiliza Marco Rubio. Y la única manera que yo veo desde mi visión, la única manera que yo veo es cortarle el agua y la luz completa, completa, es conseguir cerrar las agencias, es conseguir cerrar el envío y es conseguir dejar vaya lo mínimo, lo mínimo, la tierrita mínima, pero tenemos que buscar maneras de cerrar, de cerrar, de cerrar y de cerrar. Bueno, hay que meterle el bloqueo que le metieron a Sudáfrica, que no entraba ni un avión, ni una mosca. Mi gente, mi gente, mi gente, con esto que estamos viendo, está más que probado o no que estos terroristas son asesinos a sangre fría. Oiga, no les basta con todo el daño que hacen a niños en Cuba como Jorgito y piden cerrarlo todo. Sí, mi gente, sí, están pidiendo pública y descaradamente asesinar a miles de niños cubanos por enfermedades. Pero yo quiero que ustedes escuchen especialmente a esta degenerada que además dice que es madre, sí, dice que es madre, que además vivió en Cuba y que como parte de toda esta operación macabra dice esto. Eso sí funciona el embargo. Pero claro que funciona. Porque hay muchos que no creen en el embargo y piensan que le echan la culpa a los problemas dentro de Cuba al embargo estadounidense. A Cuba hay que meterle, como digo yo, el de pi, completa. Y hay que apretarlo. ¿Qué más puede hacer Estados Unidos? Tienen que apretar. Ellos tienen que apretar. Tienen que apretar. Esto no es un huevo. Y yo pienso que Estados Unidos tiene que verdaderamente hacerse respetar y apretar, apretarlo duro. Ahí lo tiene mi gente. Sí, sí, sí. Esta también llama públicamente a llevar el bloqueo hasta su máxima expresión. Y ya lo sabemos, su máxima expresión. Y lo único que falta es un bloqueo naval total porque nos han hecho de todo. Nos hacen de todo. Oiga, de verdad que yo pido públicamente que se presenten ante los tribunales cubanos. Tenemos denuncias, mi gente, contra toda esta bandada de auras tiñosas, tiñoseras, por incitar y por pedir el genocidio contra el pueblo cubano. No merecen ni el agua que se toman. Y como todos sabemos, mi gente, ellos también reconocen que no es solo contra los niños enfermos. No, es también contra los niños sanos. Porque recuerde que el bloqueo va contra todo. Y especialmente contra los alimentos. Escuchemos, mi gente, escuchemos lo que también de forma descarada estos terroristas han reconocido en plena televisión de Miami. ¡Pon lo! Alex, estudio. Lo que la sanción más importante en estos momentos sería golpear las fuentes de financiamiento del régimen. Hay sanciones claves que el presidente Trump le impuso al régimen comunista de Cuba que han sido formidables. La principal moneda para la compra de alimentos internacionalmente sigue siendo el dólar. Los precios de los alimentos se han triplicado en lo que va de este año. El régimen necesita comprar entre 200 y 300 millones de dólares en alimentos mensualmente para simplemente poder suplir lo que establece la libertad de razonamiento. Al régimen no tener acceso a esa banca no tiene esa moneda de aceptación. Lo que existe en el mundo es el libre flujo de monedas. Entonces, la moneda que más demanda tiene es el dólar. El régimen no puede cambiar dólares, no puede comprar alimentos. Sí, mi gente, sí. Todo es a la cara. Son asesinos confesos y lo repito. El máximo interés de ellos es que no llegue ni un granito de arroz al pueblo y especialmente los niños cubanos. ¿Comprendes, narcoespuma rubio, por qué te estoy diciendo desde el inicio que ese lavado de imagen que te estás tratando de hacer es lo más cínico y perverso que hayamos visto? Pero, oiga, yo quiero ponerle algo de lo que hemos hablado muchas veces. Hasta los propios voceritos baratos de narcoespumita rubio, mi gente, han reconocido públicamente que efectivamente el socialismo cubano funciona. Y funciona tanto que cuando apenas existe una manguerita para respirar, avanza, avanza y avanza, pero que no sea el guerrero quien lo reconozca, que sea uno de los principales genocidas, el que lo suelte. ¡Pum, no! Alvar, estudio. Comida, petróleo y de todo, más o menos, más o menos, hubo hasta el otro día, antes de que se aplicara la ley del capítulo 3 de la Hellburton, la gente comía más o menos, caro, el precio, todo un asco, todo un robo, todo, pero la gente comía. Ahí lo tiene, mi gente, no hay ni que comentar, ¿verdad? Sí, así son de sádicos, así son de degenerados. Y, por supuesto, si existe por aquí alguna garrapatica que ha recalado y no entiende de lo que estamos hablando y aún se atreve a decir que el bloqueo no existe y que Narco Espumita Rubio es un buen hijo de puto, lo invito a escuchar la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. ¡Ponlo! Alvar, estudio. Cuba sigue estando sujeta a un embargo increíblemente abarcador. Cuba sigue estando sujeta a un embargo increíblemente abarcador. Ahí lo tiene, mi gente, sí, una frase que conocemos. El bloqueo contra Cuba es extremadamente abarcador. ¿Qué quiere decir esto? Mire, quiere decir que indudablemente, solo en un país como este, solo en una revolución como esta, para la que lo más importante son sus niños, solo en este país, Jorgito recibe todos los tratamientos que ha recibido. Porque, oiga, más de seis décadas sometidos a todo esto que estamos escuchando, en boca de sus propios ejecutores, y desde el país más rico del mundo, hacia una islita pobre, repito, solo un país como este es capaz de garantizar tratamientos tan costosos como los que hemos visto. Mi gente, basta con revisar los informes que cada año presenta nuestro país en la Organización de Naciones Unidas. Sí, donde se describen los efectos del bloqueo asesino contra nuestro pueblo. En todos ellos, usted encontrará la cantidad de medicamentos que precisamente, para atender niños con enfermedades similares a las de Jorgito, no les son permitidos a Cuba comprarlos, debido a las sanciones del bloqueo asesino. Pero hay algo más, mi gente, que en todo esto demuestra la enorme hipocresía y tal, y les he venido diciendo, la perversidad y el sadismo de Marco Rubio. Sí, escuchen esto, dicho por la propia madre del niño, y que tiene que ver directamente con lo que Marco Rubio está haciendo. ¡Ponlo! Álvaro Estudio. Están las probabilidades en otros países, en esto tenemos en Estados Unidos, lo cual tenemos ahora, nosotros tenemos ya una visa humanitaria en camino, lo que sucede es que no nos han citado para la cita, ya llevamos 120 días de espera, tenemos también la aceptación del hospital de Niclau Chitre, lo único que nos, lo único que nos está impidiendo es el tema de la cita que no nos acabamos de llamar. Bueno, claro, en un caso de enfermedad grave como es este, el tiempo es oro, el tiempo es oro. El sexto contra él. ¿Se han dirigido a la cajada de Estados Unidos? ¿Han tenido contactos con el consulado o con alguna oficina? A ver, nosotros fuimos ya a una entrevista y fuimos denegados, entonces ahora el papá del niño vive en Estados Unidos y él tiene todo, está a través de una abogada, pero lo único que nos dicen es que tenemos que esperar. Esperar, lo que sucede es que le esperas ya no, va en contra con el niño, con la salud del niño. Él está en estos momentos en un tratamiento que se llama COAP, que es solamente para evitar que no haya más complicaciones de las que ya tiene. Ahí lo tiene, mi gente, sí, incluso en el artículo se expresa que esto no significa que le vayan a aprobar la visa humanitaria o que ésta vaya a ser instantánea, que lo único que significa es que el caso va a ser analizado con prioridad. Mi gente, hay que tener o no la cara durísima y como aquí precisamente hemos denunciado, quieren ver pruebas del por qué no le aprueban con inmediatez esta visa para el niño y todo ello independientemente del lavado de cara que le están tratando de dar a Narco Espumita Rubio. Oiga, ¿en cuántos días llegó la odiosa a Miami? ¿en cuántos días llegó la gatita de María Ramos? ¿lo recordamos? ¡Ponlo! Alvar Estudio Cuando ya le di todas las cosas pensando que no me iba a pasar nada a los dos días veo un emoji de eso de la serpentina de felicidades en mi teléfono y era ella y cuando abro me dice felicidades ya tienen el permiso de viaje. Yo apliqué como te digo el 2 de febrero de una hoy y ya el 6 me habían dicho que sí que estaba todo el mundo aprobado. Tal vez ya porque cogieron una familia quizás ahí lo tienen mi gente sí en dos días en dos días la odiosa ya estaba en Estados Unidos en apenas una semana la gatita de María Ramos tenía toda su familia en Estados Unidos y alguien dirá no guerrero que si el parol no mi gente no ya eso lo hemos visto en otros programas ya conocemos de sobra el entramado de corrupción que en torno a él ha girado lo particular de estos casos que estamos viendo es que ambos sirven directamente a los intereses de la mafia anticubana del sur de la Florida y ya lo ven se puede llegar en un par de días siendo un cara de guante descarado que no aporta absolutamente nada y usted puede esperar esperar y esperar pese a ser un caso como el de Jorgito cuánta hipocresía mi gente cuánta doble moral vaya claritico claritico si eres un pseudoartistucho que habla mal de Cuba te vas en dos días si eres madre de un niño muy pero muy enfermo y con un grave peligro para su vida demora demora y demora y no solo demora sino que además son tan descarados que un senador genocida como Narco Espumita Rubio hasta utiliza la enfermedad del niñito para lavar su imagen pública qué clase de degenerado eres Narco Espumita Rubio solo te garantizo algo sí las vas a pagar estoy completamente convencido que las vas a pagar y sé que entiendes perfectamente lo que te estoy diciendo sé que estás captando el mensaje exacto las vas a pagar porque eres un miserable corrupto y el mismo mensaje que he enviado a tus chicharrones es que aquí hemos estado viendo va para ti también Narco Espumita Rubio porque el día que dejes de ser senador por una causa u otra porque créeme Narco créeme vas a caer por corrupto y donde quiera que te metas te voy a buscar si puedes chillar llorar patalear que más tarde o más temprano y lo repito dejarás de ser senador y figura pública y créeme te buscaré aún y en el fin del mundo tengo que repetirlo tu padre y tu abuelo no se merecen el hijo de puta que les sucedió Janet no se merece a un bisexual como tú de marido el senado no merece un corrupto vendedor de información quien como tú utiliza los recursos del partido republicano en beneficio propio no merecen el traidor que tienen delante bueno si has traicionado al propio Donald Trump a Mike Pence y todo por tus intereses personales para ascender en cargo que se puede esperar de ti tú que chantajeas a diplomáticos con lo de su nombramiento como embajadores sin arco espuma rubio las vas a pagar todas y espero que alguien te dé mi mensaje y que entiendas y lo repito cada palabra que estoy diciendo tú al final vas a ser el mismo que Melquiades Martínez que Lincoln Díaz Valar quien por cierto sabe muy bien que se está muriendo solo y enfermo que Bob Menéndez que Iliana Ross que tu jevito David Rivera si narco espumita rubio tu hora va a llegar y te quiero esta noche confesar algo tenerte delante de mi como te he tenido me ha hecho hervir la sangre los ojos se me han puesto rojos pero siempre he pensado en la ética de la revolución pero te lo confieso la sangre se me ha puesto a 200 grados he tenido que respirar profundo y pensar en la ética martiana y fidelista y te he tenido delante de mi muchas veces no vales nada 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 narco espumita rubio siento pena ajena por tu familia por esos hijos que son buenas personas y no merecen el macabro padre que tienen mi gente y con esto me despido por hoy recuerde usted mañana es miércoles y es el día atravesado de la semana hasta mañana mi gente de la semana de la semana Gracias por ver el video.